Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña Luis Colindres el día de hoy en un parque de vida mejor. El Partido Nacional de Honduras se está celebrando a los niños, porque recordemos que estamos en el mes de los niños. Luis, esta actividad, ¿con quién la están realizando? Bueno, esta actividad se está realizando con la Comisión de Personas con Discapacidad. Muchos de los niños que están aquí son niños que también tienen alguna discapacidad en su cuerpo o mental. Sin embargo, estamos haciendo lo posible porque pasen un feliz Día del Niño. Y hoy específicamente con un simbolismo, estos niños inician una serie de personajes que le dará vida al Partido Nacional, que son personajes que son súper niños que el Partido Nacional estará impulsando a través de una campaña en sus redes sociales. Estaremos llevando mensajes de protección ambiental, estaremos llevando mensajes de prevención de la violencia, estaremos llevando mensajes de cultura, estaremos llevando mensajes de arte. Y todos estos personajes estarán dedicados a seguir formando a la niñez que está alrededor de nuestro partido y a la niñez hondureña. Luis, cambiando un poquito de temas, hemos observado que el país se ha calmado, que existe paz después de que ha existido arreglos políticos en el Congreso Nacional. Mire, lo más importante de todo es que la clase política entienda que hoy la sociedad hondureña exige que nos comportemos de manera civilizada, de manera madura, que llevemos a estas instituciones que hoy van a ser un respaldo para el próximo proceso electoral, a tener el proceso más transparente posible, el proceso que elija a las personas con mayor capacidad para ofrecer un proceso electoral sano y un proceso electoral que recupere la paz social, la paz política y el entendimiento de los diferentes sectores de la nación. Una vez ocurrido esto, ¿se puede vaticinar que en el futuro ya no existan estos problemas que han estado existiendo, quemas de llantas, manifestaciones? Bueno, nosotros esperamos que no. Sin embargo, los productores de estas acciones tendrán su agenda. Esperemos que su agenda vaya coincidiendo al camino bueno, al camino de la paz y que no elijan ese camino malo que obstruye las calles y que definitivamente obstruye la economía del país. Muchísimas gracias a Luis Colindra, autoridad del Partido Nacional de Honduras. El día de hoy en diferentes parques de Vida Mejor se están realizando actividades similares donde están participando los niños. Esto en torno al mes del día y al mes y al día del niño. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.